Ah mira, aquí estos compañeros lo tienen tatuado, ellos te podrían decir A verlo, wow esa es una primicia Sin miedo de la muerte viejón Muy bien, y Jaro, ¿dónde lo tienen en lugar visible? Yo creo que tengo que desnudarme, pero... A ver plebes, en el norte de México existe un lugar llamado Bahía Colorada donde pasa este peliculón Y bueno, pues primero que nada, felicitarlos por la película es una gran comedia de bueno, ustedes díganos de qué tema es, porque para nosotros es de muchos temas, ¿no? Y muchas referencias ¿no? Por ahí decían, hasta más Max está ahí metido ¿De qué va su película? Pues mira, yo creo que lo más importante es sobre la relación y la aceptación de dos hermanos como familia Yo creo que esa para mí es la protagonista y la que detona todos los conflictos en la película Y yo creo que también se trata sobre idealizar a los ídolos, ¿no? Y darse cuenta que pues no siempre es como como los idealizamos y que cuando aceptamos eso, pues nos volvemos más auténticos, ¿no? O sea, para mí esos son así como los ejes importantes de la película, obviando que es un homenaje a Sinaloa, ¿no? En su máxima expresión y a nuestro humor mexicano y a nuestra cultura y que es una caricatura de muchas cosas y con muchos estereotipos y muchos clichés, pero he hecho desde un lugar que lo ve con mucho cariño, ¿no? Como con mucho mucha autenticidad en cómo es la gente con su humor y cómo hay un México mágico que a todos nos encanta, que vemos en cualquier esquina y a todos nos apasiona y nos da orgullo de estar en un país tan irreverente y que le gusta reírse tanto de sí mismo, ¿no? Sí, bueno, y creo que funciona muy bien esta relación de hermanos, ¿no? Y seguramente a Harold y a Benny es la misma pregunta, o sea, van a ser todos reporteros con los que hablen de cómo ha sido su relación del de la SECU, ¿no? Ustedes llevan cultivando esta química desde que estaban ahí, pero se nota mucho en la pantalla y creo que funciona muy bien esta química que ustedes tienen. Sí, pues creo que desde la SECU, Benny y yo nos entendimos muy bien, como que tenemos un humor parecido, nos reímos mucho cuando convivimos, entonces por eso la SECU lo disfrutamos mucho Benny y yo, jugábamos y nos dieron ganas de seguir haciéndolo, hicimos nuestro canal de YouTube como para seguir explorando estas cosas hasta que nos hartamos de ser youtubers, cada quien siguió su camino y soñábamos con volver a encontrarnos y más en comedia y qué mejor que encontrarnos en los casi ídolos de Bahía Colorada, Peliculón, mi película favorita, después del Padrino, a la altura. Claro que le va a bastar a la altura. Y tú, Benny, aparte de trabajar ahora con Harold, volviste a trabajar con Nora Velázquez, ¿no? De Cosas Imposibles, ¿no? Y bueno, como dice Harold, tú te fuiste por otro, bueno, por todo lado, Benny, digo, Harold fue más por la comedia en algunas partes, ¿no? Pero tú te fuiste por el drama, ¿no? Y esta película de Cosas Imposibles fue una gran película, muy premiada, tu actuación fue laureada y la química que tenías con Nora Velázquez se repite aquí. ¿Cómo sentiste a trabajar ahora en esta nueva, bueno, en esta comedia? Creo que este proyecto es idóneo para mí en muchos sentidos, como reencontrarme, por ejemplo, como bien mencionas con Nora Velázquez en el set cinematográfico, pero también reencontrarme, como ya lo mencionó Harold, en un set con él, ahora en cine, porque pues habíamos estado en la SEC, como bien mencionas, en YouTube y tal, pero creo que este proyecto es idóneo por todo lo que implica, porque en algún momento nos preguntábamos, bueno, estaría bueno hacer una peli en algún momento que nos toque, güey, juntos y tal, pero ¿cómo va a pasar? Con los caminos que llevábamos, ¿no? Como paralelos y este proyecto es la respuesta, fue la respuesta a esa pregunta, una comedia distinta, una comedia que puede ser del gusto de todas las personas porque te va a soltar una carcajada genuina, porque vas a ver un México fresco, reflejado ahí, colorido, divertido, pero también vas a ver una peli con una manufactura y un valor de producción así alto, una gran fotografía, una buena dirección, un gran diseño de arte, ¿no? Entonces como que creo que es el proyecto perfecto para encontrarnos todos nuevamente ahí, todos le echamos mucho, mucho cariño y como bien dice Ricardo, es una carta de amor a Sinaloa, directo, también. Sí, bueno, y creo que esta parte que dicen de diseño de arte, a mí me impresiona mucho todo el diseño, todos los colores, toda la forma en la que lograron, ¿cómo fue que hicieron esto? ¿Fueron sets naturales o crearon algunos sets para la película? Pues fíjate que es muy chistoso porque todos los exteriores son reales y en el pueblo en el que filmamos, en el que construimos Bahía Colorada, es un pueblo que se llama mármol, está como a 20 minutos de Mazatlán y ya estaba así, o sea, las casas ya tenía, ya eran cada una de un color distinto, la iglesia ya era rosa con amarillo fosforescente, la refresquería ya era azul, nacho libre, ¿no? O sea, como que ya ese es un universo así multicolor y era lo que yo estaba buscando y por eso al final escogimos ese pueblo porque todo el concepto visual y la estética que yo había planeado desde un año antes de filmar siempre fue así, ¿no? Y entonces como que para mi sorpresa llegar y ver que ya existía en la vida real pues fue muy padre, ¿no? Porque decir la gente lo va a ver y va a decir, órale, ese vino Wes Anderson mexicano aquí a estilizar todo y no, así era, ¿no? Lo que sí hicimos fue pues todo este diseño de producción de los interiores que es una cosa espectacular que hizo Mónica Chirinos y el vestuario que hizo María Alejandra Herrera que y fuera acorde como con esta cosa de ser súper recargados, ¿no? En los colores, en las texturas, una textura encima de otra, con otra, con otra, con otra, ¿no? Así como un atasque de todo, atasque de música, atasque de colores, de personajes, este, ¿no? O sea, como un folclor en su máxima expresión, ¿no? Maximalista, por así decirle y pues todo fue muy de la mano, ¿no? Porque te digo que encontramos este lugar que era como yo me lo imaginaba y nada más le dimos como como un extra, ¿no? Pero nos basamos en la estética que ya estaba y nada más como que lo hicimos un poco más caricaturesco, por así decirlo. Y sobre todo se escucha muy naturalmente las groserías que mencionan a toda la película. Quería preguntarles, ¿eso venía en el guión o ustedes la sacaron de su de su corazón? Ah, a ver, Benny. Yo iba a decir algo cancelable, iba a decir de la nada, decíamos mucho tal palabra, pero es que es inevitable, ¿sabes? De que había una libertad de parte de Ricardo hasta cierto punto, ¿sabes? Como de que funcione, pero pueden agregarle lo que lo que jale, ¿no? Lo que suene muy bien. Entonces hay una mezcla como la de libertad de Ricardo con con la libertad también, lo que entendíamos del coach sinaloense, pues como que ahí nos fuimos como hilo de media, mano, de la nada, ya era demasiada, demasiada palabra y altisonante en una escena de dos palabras, ¿sabes? Pero. Y polo polo y chatanuga. Totalmente, güey. No, pero creo que quedó en la película lo que debe quedar, o sea, creo que que la cantidad de groserías es necesaria también, porque chistoso, ¿sabes? Este, se vive y es y es parte de la idiosincrasia, el mexicano también, o sea, ¿sabes? Es inevitable. La pregunta que se iba a hacer, ¿ustedes realmente cantaban en en las partes donde hay música o o tenían ahí alguien que les ayudaba? No, pues sí, le tocó cantar. Ahí está, ya. Y a Ricardo escribir canciones, anduvo de compositor, escuchando a su corazón y dejándose ir con la pluma. Sí, yo me puse a componer todas las canciones que toca la banda, este, y pues básicamente el papel también, más allá de la actuación, pues se lo quedaron ellos porque justo eran perfectos para el papel, ¿no? Benny canta como debe cantar un, este, cantante de banda y Harold no canta así como no debería cantar su personaje, ¿no? Pero tiene como esta textura de voz que, pues era, pues era obvio que tenían que ser ellos dos, ¿no? Y sí, ¿no? Yo justo quería eso, que cantaran ellos en real, ¿no? Vamos a estar en cines a partir del 13 de julio, antes de que estrenemos en Netflix, entonces ahí hay como una semana para que puedan ir a verla al cine. Y la verdad es que también como el tipo de película da, ¿no? Para escucharla así en una salota con una pantallota y y sentir el poder sinaloense como se debe, ¿no? Hasta, ¿cómo es? ¿Hasta la muerte? ¿O cómo era? Sin miedo a la muerte. Ah, mira, aquí estos compañeros lo tienen tatuado, ellos te podrían decir. A verlo, wow, esa es una primicia. Yo tengo aquí, Gallo. Y lo tendría ahí. Sin miedo a la muerte, viejón, muy bien. Y Harold, ¿dónde lo tienen? ¿En lugar visible? Yo creo que tengo que desnudarme, pero te enseño. No, 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 no es necesario. El día está aquí, esta es mi pierna, pero no, mira, no se ve. Me lo guardo para mí. Y claro. ¡Sácatela, ver, hombre! ¡Ah, mamona! Un saludo, yo soy Harold y los invito a ver los casi ídolos de Bahía Colorada, 13 de julio en cines y a partir del 19 de julio por Netflix. ¡To Doom! Estamos destinados al fracaso, da. Al parecer.